Nos trasladamos de inmediato a Guanta. Allí también los candidatos dan cuenta de sus propuestas, aunque sin dejar de lado las confrontaciones. No obstante, simpatizantes se realizan diversas movilizaciones para afianzar las campañas de los distintos candidatos a la comuna Guantina. La fiesta electoral se vive con mayor intensidad en Guanta. Este próximo 3 de octubre en todo el país se llevarán a cabo las elecciones municipales y regionales, donde muchos ciudadanos tentarán llegar al poder local y regional. En esta ciudad los candidatos ya se encuentran en pleno debate con el lanzamiento de ideas y propuestas, pero al mismo tiempo sus partidarios y seguidores se lanzan a las calles para realizar marchas y mítines, incluso llegando a confrontarse en discusiones y provocaciones mediante altoparlantes. En tanto, los seguidores de los diferentes partidos han optado por sacar banderitas con los símbolos de sus partidos y hacer marchas por las calles de la ciudad. Lo que se espera es el debate de las ideas más que la confrontación verbal o la agresión física.